Algo de lo que me ha llamado la atención, Guayo, no sé si me podés seguir en este recorrido. Venite para acá. Es nuestra marca. Aquí está muy pendiente. Algún suscriptor lo ha de haber puesto aquí. ¿Qué te parece? Es espectacular, la gente lo comienza a seguir con todo. Bueno, pues aquí vamos. No sé si me podés hacer unas tomas aquí del lago. Me siento como en el Titanic. Bueno, aquí estamos a donde los ha traído el ferry. Aquí vamos rumbo a Suchitoto. Vamos a estar compartiendo en el pueblo de Suchitoto. Bueno, es un pueblo que tiene mucha, pero mucha historia aquí en El Salvador. ¿Qué tal? Aquí emocionado de ir en este ferry. Hemos comenzado, embarcamos desde San Francisco, LEMPA. Ahorita nos dirigimos hasta Suchitoto, municipio de Cuscatlán. Y les vamos a mostrar todo lo bello que se mira aquí. Como tú puedes apreciar, con Guayo, estamos aquí presentes para mostrarles esto. Bueno, espero que estén disfrutando, igual que nosotros, este recorrido en ese pequeño contenido que vamos a hacer para todos y cada uno de ustedes. Queremos saludar a todos, a todos, a todos los suscriptores que siempre están pendientes de cada contenido que nosotros subimos semana a semana. También quiero que saluden, Juan, a toda la gente de la fanpage. Bueno, saludar a toda la gente de la fanpage que está pendiente. Ya casi vamos a hacer 6 mil en la fanpage. Y gracias por el apoyo, por las felicitaciones que nos dan. Eso nos da motivación de seguir adelante y de esforzarlo para ir creciendo más y más. Bueno, aproximadamente, estábamos platicando con el caballero que va en ese momento conduciendo el ferry, que son como 25 minutos, específicamente los que hay en el transcurso de allá del restaurante Estado Tavo, en San Francisco Lempa. O sea, al otro lado, allá en Chalatenango, porque ahorita ya casi, casi vamos a llegar al puerto San Juan. Dice que tiene aproximadamente 10 años de laborar aquí en el ferry. Bonitas experiencias las que él ha tenido aquí. Y dice que los turistas lo felicitan por el trabajo que él realiza. Es un trabajo muy hermoso. Contarte también que es el único medio de transporte, el único ferry, aparte de las lanchas que hay aquí en el lago de Xochitlán, Juan. Eso es lo bonito, que es el único medio de transporte que tienen aquí. Y también hay, me ha fijado que tienen lancha para transportar, digamos, a cualquier isla que usted quiera. Está la isla, el ermitaño, está la isla de los pájaros, la isla del amor, no sé cómo, algo así he escuchado. Bueno, del amor, del amor. Ahorita anda un poquito así malo en la garganta, pero bueno, que andamos siempre con la actitud positiva en el canal de YouTube de JC Blow. Siempre hay que andar positivo porque nuestra audiencia se lo merece para traer estas bonitas imágenes. Eso, bueno, vamos a dejarnos con unas imágenes ahorita para todos y cada uno de ustedes con mucho cariño de parte de Cachetix, de parte de su servilleta. Vámonos pues. Vámonos. 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 Continuamos disfrutando ese tremendo paseo aquí en el ferry. Señoras y señores, vamos justamente allá, vamos al puerto de San Juan, al otro lado, vamos a estar allá en el pueblo de Suchitoto. Bueno, contarles que en esa oportunidad el ferry no viene muy lleno como otras veces, que vienen hasta tres, cuatro carros aquí. Hoy solamente viene un carro, viene una motocicleta nada más. Bueno, turistas, venimos aproximadamente unos ocho, más o menos. Bueno, como los salvadoreños son bien cosas serias, vamos a conocer ahí, vamos a ir a las lanchas y vamos a conocer los nombres de las lanchas. Me imagino que los nombres lo han de haber puesto por alguna novia. ¿Alguna novia o...? ¿Alguna pretendida? ¿O alguna pretendida? Más de alguno se va a acordar. Cuando viene una lancha puchica, yo le puse el nombre a algo. La princesa. Ah, la princesa. Bueno, ¿quieres saber? ¿Quieres saber? Bueno, acompáñalos, acompáñalos. Venite, 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 venite. Hemos desembarcado. ¿Cómo? ¿Qué palabras mayores es esa, cachete? Hemos desembarcado. Hemos arribado. Como buen salvadoreño. Mira, ¿cómo se llama? Leslie. Leslie. Es la lancha Leslie, mira. Y está bien equipada. Está bien equipada. Hasta cama tiene. Esa es la cama, dijiste, ¿o qué fue? No, no, esa quizás es la cama. Oh, la cama. Mira, ese es el... Te van a regañar, no lo habrás, porque eso es algo curioso, ya te vi. Qué curioso este bicho, te va a regañar. Está lleno de hielito. Está lleno de hielito, pero no la dejas abriendo, porque peligroso el dueño puede salir bien enojado. Mira esta paneta. Bueno, y te metiste al agua, mire, no te fijaste. Qué cipote, más relajo este. Él tiene su motor. Claro. Está completo. El cachete es por ir bien ido, este... Te metió todos los zapatos aquí al agua. Vamos a ver, espérate, quiero ver. ¿Mujaste los zapatos? Sí, se me mojaron. Bueno, es parte del oficio. Parte del trabajo, hijo aquel. Mira. Mira, esta lancha se llama Toñito, ¿verdad? No, pero no le han puesto la... Se llama Toñito, dice ahí, no, y Toñito, pero quizás por la volada que le han puesto arriba. ¿Cómo se llama? Vamos a ver bien. Vamos a verificar entonces, lo vamos a hacer de investigadores. Toñito, Toñito, dice, ¿verdad? Sí, no está... Ahí lleva bastante agua, mira. Agua. Agua, hasta el bolino. No, agua. Esa es agua. La embarcación, me imagino que... Eso. Mira, ese es el muelle. O la pasarela. Mira, barriles, no, pasarela. ¿Qué será esto? No, pasarela, quizás. La pasarela. Bueno. Y como mis invitados especiales... Hola, mis amores bellos. Soy Cachetix. No, ese es el muelle, güey. El muelle, ¿verdad? Claro. Ese es el muelle. Pero se mueve bastante esta cosa, fíjate. No, pero como tiene sus barriles... Ajá. Tiene sus barriles para que lo pueda mantener flotando, porque cortate que es una estructura de metal y peligro a hundirse. Peligro, dijo aquel. Mira, qué hermoso. Allá va Don Julio, ve. Saludos, Don Julio. Allá va Don Julio, allá al fondo, ve. Eso. Ahí va, dándole con todo a la remada. Venga, para acá, Don Julio. Aquí estamos un poco, amigos, en el puerto de San Juan. Estoy aquí en Suchitoto. Viendo cómo está la cosa. Qué montón de lanchas hay aquí, huaquechete. Anda levantando el trasmago, Don Julio. Ale, es que el hombre anda trabajando, igual que nosotros anda pescando. ¿Cuántas libras, Don Julio? ¿Vienen ahí? La suerte. Enfocámelo ahí, güey. Vamos a ver ahí, Don Julio. La suerte, dice. Vamos a ver. Vamos a darle un poco eso al zoom. Bueno. Aquí estamos en el puerto, señores, de San Juan. Hola. Por código tiene la lancha. ¿A dónde, güey? Quiero ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El salvador, el código, dice 08. Imagino que esta debe ser de la institución. O algo, porque tienes... No, pero es Verónica. Ahí es Verónica. Dice San Juan. Y adelante dice Marimoja. Oh. Pero estas son... Fíjate, pero hoy quizá hemos venido un día cachete, donde no hay muchos turistas, porque todas estas lanchas que están aquí. Déjame contarte que cuando son días turísticos, yo, bueno, ya tenía como unos tres años de no venir de aquí o menos, quizás. Acordate que hemos pasado ahorita el Día de la Madre, que fue día de semana. Acordate que la gente... La gente se quedó un poco seca. Es poco salvadoreño. Se ha quedado... Se ha quedado corto, de money. Un poquito algo escasos. De money. De money, money. Eso. Bueno. Es importante que vos sin dinero no te moves. No, claro, claro. Es el ingrediente perfecto. No te vayas a meter el zapato ahí, oí. Ahí, sí. No lo vayas a meter ahí, porque este cachete anda bien emocionado. A mí, ese me gusta, ese botecito que está ahí. El amarillo que está ahí al fondo. Se mira bien, bien. Bien, 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 bien bacano, bien bacano. Como que fueras Aurelio Casillas. Ah, vaya, bueno. El señor. Eh, bueno, pues. Bueno, así vamos finalizando ese contenido aquí desde el puerto San Juan. Espero que lo hayan disfrutado, pasado súper bien con nosotros. ¡Gracias!